¿Sabes qué hay detrás del placer del Chocolate Valor? Un viaje de 20.000 kilómetros para seleccionar tres de los mejores cacaos del mundo. Una elaboración única para conseguir la onza perfecta. Y 130 años de pasión por el chocolate. Nuestra calidad se puede medir. El placer es incalculable. Chocolate es Valor. Placer adulto.